Un poco lo que pasó con Florencia, tenemos que pasar esto que ocurrió aproximadamente a las 8 y media de la noche donde Bautista y Furia se ponen a hablar ahí en el órgano. En síntesis, para ya arrancar con el video, es que Furia manifiesta que hay que estar atentos a los nuevos porque los nuevos quieren quedarse con un lugar en la final y que la estrategia de la producción para con los nuevos era sacarlos a ellos, es sacar uno por uno. ¿No vieron en el repechaje que Furia siempre dice que tal persona entró para sacar a tal? Bueno, ella sostiene que Florencia entró para sacarla a ella porque está notando que ha tenido actitudes que le está copiando. Bueno, qué sé yo, si son cosas que se le meten en la cabeza a Furia, pero ella argumenta que la nota a Florencia copiándole actitudes, modismos, formas y el Mauro sostiene que ya lo dijo ayer, que creo que yo lo pasé y está subido. Cuando habló con Emma a las cuatro y pico de la madrugada en la cocina, Furia había dicho que tiene miedo de que Mauro quiera sacar a Chino. Lo que pasa es que Chino no se da cuenta. Lo que hace Furia es comunicárselo a Bautista, que igual la escuchaba, pero como que me, Bautista decía que sí, sí, ok, ok. Le hacía caso, la escuchaba, pero no sé si le estaba importando mucho. Dice que tiene miedo de que Mauro lo quiera sacar a Chino y Chino no se da cuenta de las estrategias macabras que tiene Mauro en su cabeza para romper con los participantes viejos. Son cosas que piensa Furia. Escuchamos y es para entender por qué se le agarra con Florencia desde hace varios días. Porque ¿quién carajo va a querer entrar acá? Ok. Y esto, Florencia y Mauro son actores. ¿Quién joraca va a querer entrar acá después de tres meses arrancado en reality? Si acá tiene que entrar alguien, tienen que entrar actores. Actores. Porque ¿quién carajo va a querer entrar acá? Ok. Actores. Bueno, una cosa que destaco mucho es que me siento como que, no digo que me están imitando, pero Florencia es Juliana 2. Florencia es Juliana 2, me está imitando. Es Furioso 2, o sea, están actuando de la misma manera. Mauro es Furioso 2. Mauro juega como juego yo, o sea, no, igual, 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 pero las actitudes que tienen son muy mías. Y esta pelotudita de Lord, que me la ganó más, le dije, sos una copia fiel mía. Esta pelotudita de Lord, que se lo dije hoy en la tarde, le dije, sos una copia fiel mía. ¿Entendés? ¿Le diste eso? ¿Qué te dijo? Me dijo, no me digas así. Ya te caché, le dijo Furia a Florencia y Florencia dice, no es así, sí es así, al igual que el otro pelotudito. Igual. Igual que lo que voy a hacer es acá. Paloma sacó a Rosina. Damser se fue, pero se fue a Manzana. Todos vinieron a sacar a alguien, ¿entendés? A un original, no importa a quién. El domingo capaz que me voy yo, ¿entendés? No creo. Y yo me lo tengo que cargar a la espalda, porque Mauro y Florencia me vinieron a imitar. Flor desde el lado femenino y Mauro desde el lado masculino. Mauro y Florencia me vinieron a imitar. Mauro desde el lado masculino y Florencia desde el lado femenino. Raro que a Mauro lo haya metido en el tema masculino. En la pileta, ahí volviendo, para que entiendas, yo la agarro y le digo, yo sé lo que vinieron a hacer ustedes, sé el trabajo que vinieron a hacer y no lo van a lograr. Y ustedes se cagan de rezar de nosotros, porque están desde el lado de espectadores viendo cómo nos matamos por un puesto. Y ustedes siguen así. Entonces el chabón se quedó callado y me dijo, en esa te voy a dar la vista de razón. Pero en todo lo demás no. Él se defiende en cámara diciendo que yo le estimo el corazón y bla, bla, bla. Bueno, para mí, en la mesa, yo estaba pensando a quién van a atacar. No lo va a atacar a Emma, porque hoy lo demostró acá. Viste que dijo, lo tomo como ejemplo a Emma, como yo a veces pienso lo que pensó a Emma. Pensé en que están atacando a Martín porque él piensa que tiene el mismo fandom. A mí me lo dijo. O sea, yo sé que tengo códigos y hay cosas que no voy a decir, pero ahora voy a abrir la cosa. Pero decilo, furia de silo. Está al mismo nivel de chino. Está al mismo nivel de Martín. Y compite con Martín. Por eso a él no le gustó cuando yo le dije que yo le quería a Martín. A ver, no creo que en la escena vayan contra Martín, pero si van a ir a atacar a Emma, ¿entendés? Es como diciendo, porque este falluto, Darío, escuchó que Santiago en cámara dijo, mirá que si se me rompen las bolas, se van los dos. Como diciendo, sí, escuchá vos, es una buena charla. Porque la cámara es así. Así que para mí en la cena me van a dar a mí, el viejo y él. El viejo. La ligó Darío, la ligó Darío. A la mañana se empieza a levantar solo como Licha y empezó a lanzar las cámaras. Y además le robamos dos cámaras de allá, porque estábamos en el sauna con Emma. Él quería las cinco cámaras para él. Se dieron vuelta las cámaras y el chabón empezó a pum, 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 pum. Está. Entonces, mi manera en la escena de hacerlo mierda va a ser cagándome de risa de él, ¿entendés? De que él quiere su protagonismo. Eso lo dijimos. Por un lado vamos a tener una cena el sábado. El sábado arranco a las cinco de la tarde, te juro. Y no paramos más. Creo que este sábado arrancamos a las nueve. Mirá, no quiero arrancar a las doce. El sábado arranco a las nueve. ¿Qué les iba a comentar? El sábado hacemos un resumen de siete horas. Ocho horas. Por un lado, el sábado vamos a tener una casa donde van a estar... Y sí, van a estar los más calmos. Va a ser una cena de plantas, por un lado. Y va a estar la cena picante en el Zoom. Uria y Mauro se van a agarrar con todo. Yo lo dije hoy. Yo lo dije. Yo creo de que... Igual ella dice, yo me voy a reír. Puede ser o que se agarren a las puteadas. O ve que pasen la cena que hizo con Cata. Que todos esperábamos que se agarren a las puteadas. Y Furia estuvo tranquila, mirando al piso. No respondió, no preguntó, ni repreguntó, ni nada. Yo quiero que se peleen. A mí me vas a ir a sacar protagonismo, pero túito. O sea, no. Protagonistas somos todos. Todos tenemos cámara. ¿Querés cámara? O sea, así te lo voy a decir. Tenés un montón de cámara. Anda, habla de cámara, pendejo del orto. ¿Querés cámara? Anda, tenés 45 cámaras, pendejo del orto. Bueno, hoy Mauro habló a cámara durante mucho tiempo. Ahora lo vamos a ver. Un poquito nomás, un poquito. De manual, te enseñé a jugar, Gil. Así. A mí que no me venga a decir nada. O sea, de una. Hay que ir por ahí. Porque la gente sabe que son copias nuestras. Porque la gente sabe por qué entraron. Nosotros no sabemos. Y ustedes, a esto entro, son tan buenos, tan buenos, que entraron como, venga, chicos, un chico nuevo. No. Ellos saben porque están acá, saben cuánto periodo pueden estar y cuánto tiempo no. Fíjate lo que dice Florencia. Empieza y dice, no, yo quiero que hagan los originales, la final, para jugar para la afuera. El otro es muy pelotudo. No juega para la afuera. Recién ahora se está dando cuenta y está hablando de las cámaras. Pero todo el otro tiempo no juega para la afuera. Y el día que lloró, que vos justo te lo cruzas ahí, se cagó de risa. Estaba llorando como un hijo de puta y después se rió cuando te vio. O sea, no me entra en la cabeza una persona que pueda llegar a ser eso una persona normal de mente. A menos que seas actor. Ahí está, otra vez. Si vos llorás, llorás. Sos actor. A ver, que su manera de quedarse acá es claro que es sacándonos a nosotros. Es algo mismo. Es claro. Sí. Y desplazándote de juego, pues, no tienen otra. Porque jugar no tienen equipo. Y va a ser por ahí. O sea, lograr que... O censurarme. Bueno, a vos o como decís vos. Por cualquiera. Quizás, si de verdad es así, quizás compitiendo con el chino o con cualquiera de nosotros. Sí, pero él es más competitivo que el otro. Yo los veo cuando está entrenando. Y veo que el otro lo mira. Y él se achica porque él es bueno, como que se apapacha. Entonces yo me paré y le dije, tirá que te miro como tirás. ¿Entendés? Para darle motivación al chino. Te lo motivo al chino. No lo voy a dejar que lo apague. No voy a dejarlo que lo apague. No lo va a apagar. No importa si me beneficia a mí como juego o no. Porque el chino para mí también sería un competidor, ¿no? Sí. Al tal caso. Pero no voy a dejar, no voy a dejar que suceda. O sea, tengo un pensamiento muy así. Sé que también Emma me ayuda un poco también a apagar mi cabeza. Pero. Bueno, pero si te vienen cosas a la cabeza y tenés que pensar, pensalo, no pasa nada. Es que ya sé cuál es un juego. Entonces es como, bueno, dale, a ver. ¿Qué más tenés para dar? ¿Esto solo? Porque no sos auténtico. No sos auténtica. Por eso le agarré a la otra y le dije. Sí, igual yo creo que estamos en una distancia que ya no creo que siga pasando lo que pasó en los últimos meses. Y no me modifica y no me estresa. Eso es lo peor de todo. Que sos un zombie.